Inicio oficial de la COP16, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad. El encuentro, que reúne a representantes de 196 países hasta el 1 de noviembre en la ciudad colombiana de Cali, busca acordar una hoja de ruta para la preservación de la naturaleza de aquí a 2030. El planeta no puede darse el lujo de que perdamos el tiempo. Centrémonos en las cuestiones sustanciales de las negociaciones. Ayudemos a los presidentes y copresidentes, que en realidad son personas muy experimentadas, a encontrar soluciones que nos permitan avanzar en la metodología de la negociación. En un mensaje el domingo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a las partes a hacer una inversión significativa en el Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad. No vamos por buen camino. Su tarea es convertir las palabras en acciones, que los países presenten planes claros para alinear las acciones nacionales con los objetivos marco. El fondo al que hace referencia Guterres fue creado en 2023 para ayudar a los países a alcanzar los objetivos del llamado Marco Global de Biodiversidad de Kunming, Montreal, adoptado en la COP15 de Canadá en 2022 con 23 metas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad hasta 2030. Según las agencias que supervisan el proceso, hasta ahora los países se han comprometido a aportar unos 250 millones de dólares al fondo. Esas contribuciones forman parte de un acuerdo más amplio para que los países movilicen al menos 200.000 millones de dólares anuales hasta 2030 para la biodiversidad. La reunión de dos semanas tiene lugar bajo estrictas medidas de seguridad en esta ciudad del suroeste colombiano, que está en alerta máxima tras amenazas de un grupo guerrillero.